Este es un trabajo de coordinación de los tres órdenes de gobierno y esto se planeó, se pusieron de acuerdo cómo íbamos a colaborar los tres órdenes de gobierno y veo con mucho gusto que hay orden, se les pusieron las sillas, agüita, para que estén refrescándose, están los toldos para que estén en comodidad, entonces estamos atentos a que esto se desarrolle bien, a que la gente tenga su vacuna con la mayor tranquilidad y comodidad posible. Está bien, está todo bien, o sea, normal en lo que cabe ahorita. Ahora sí que vamos a esperar. Ahorita lo que yo he observado es que se ha estado avanzando rápido, claro que las personas que se vinieron temprano avanzaron más rápido, muy bien para evitar tanto contagio porque tenemos mucho y la gente no cree, pues ese es el problema, que la gente no cree, entonces los que creemos pues nos estamos cuidando y ya aquel que se quiere morir pues se va a morir por su gusto, no porque el gobierno le haya dado atención. Y usted sabe que hay personas que les lavan el cerebro y le echan la culpa al gobierno, pero no se ponen a pensar que otros países están peores. México ha estado avanzando con la vacunación, nada más que se le está pidiendo mucho, pues no se tiene la varita mágica para resolver los problemas que tenemos. Pues está un poco rápido, fíjense que sí, nosotros llegamos, como era yo llegar a las 8 de la mañana y ya voy llegando casi. Sí, nos están tratando bien porque ahorita nos acaban de dar una botellita de agua, pues ya nos regalaron para la insolación, todo eso. Pues sí, estamos bien ahorita, gracias a Dios. Pues esta vacuna dice que ya llega la protección y nosotros nos vamos a sentir mucho más seguros, pues ya nosotros más que ya estamos, somos personas grandes, ya ahora sí que ya nos tenemos una esperanza más de vida, pues.